Gracias. 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 Señoras y señores ministros de Estado de los países de la región, señores representantes de la Organización de Estados Americanos, señores representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, representantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, representantes de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Cooperación Coreana, señores gobernadores regionales del Perú, estimados alcaldes y alcaldesas provinciales y distritales presentes, señores representantes del sector privado, la sociedad civil, la academia, el sector público. Queridos compatriotas, es un honor dar la bienvenida a las delegaciones extranjeras y autoridades nacionales a este gran encuentro que busca encarar uno de los mayores desafíos de este tiempo, poner la tecnología al servicio de las personas, construir estados transparentes y eficientes y con ello impulsar el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. Como ustedes conocen, soy un hombre que vengo del Andes, un maestro de la escuela primaria de una pequeña localidad rural ubicada en el corazón de los Andes peruanos. Durante décadas, yo y los maestros del Perú hemos hecho grandes esfuerzos para impartir una educación presencial a nuestras niñas y niños, una educación acorde a la realidad social y económica y lejos de la virtualidad y la digitalización. Varias generaciones de peruanas y peruanos son hoy resultado de ello. La revolución tecnológica que ha experimentado el mundo en estos últimos tiempos ha beneficiado a nuestros estudiantes, pero aún tenemos grandes brechas, principalmente en las zonas rurales del país. Estoy seguro que nuestros países hermanos viven también situaciones similares. Como presidente de la República, maestro y padre de familia, cuánta ilusión me hace que nuestros niños y nuestras niñas de nuestras provincias, como Cajamarca, como Puno, Ayacucho, Junín, las provincias amazónicas y otras más, puedan en un tiempo breve y con tan sola una conexión a Internet, acceder a la información y a los conocimientos del mundo y despertar su imaginación y sus ganas de aprender. La pandemia no sólo ha afectado la salud, la vida y también nos ha distanciado demasiado, sino ha planteado grandes retos en la economía, en el comercio, el campo laboral y la relación humana. Por esta razón, cuando asumí el gobierno, establecemos una prioridad del Estado peruano, la transformación digital, pero una transformación con equidad, garantizando un acceso inclusivo en beneficio a todos los compatriotas. Son varios los pasos que hemos dado, pasos importantes en estos últimos tiempos. Hoy, la ejecución de los principales proyectos de transformación digital en el Estado peruano se sigue consolidando. A la fecha, hemos superado 4 mil millones de atenciones en la plataforma digital y se han implementado más de 10 mil servicios digitales de orientación en esta plataforma, lo que ha generado ahorros por más de 9 mil millones de soles al país. El mayor beneficio es para nuestros ciudadanos, quienes pueden realizar trámites y acceder a los servicios públicos en procesos simplificados, usando menos papel, cuidando el medio ambiente, pero sobre todo, actuando con transparencia y día a día, haciendo una lucha frontal contra la corrupción. Es importante destacar que el Perú ha escalado 12 posiciones en el indicador de digitalización de las Naciones Unidas. Asimismo, a nivel nacional, en el indicador de datos abiertos, junto a otras 10 economías, y el segundo lugar en América Latina y el Caribe en participación ciudadana digital. Estos resultados constituyen un reconocimiento al esfuerzo del sector público, al sector privado, la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional y la ciudadanía, porque la transformación digital es un proceso irreversible y un objetivo del Estado. Por ello, saludo que el Perú, el día de hoy, sea sede de esta séptima cumbre ministerial de gobierno y transformación digital de las Américas, y aprovecho la oportunidad para anunciar que mi país aprobará pronto la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Este instrumento nos permitirá dotar de Internet a más de 33 millones de peruanos y peruanas, vincular la economía digital a la reactivación y a la competitividad del país, fortalecer el talento digital de nuestros compatriotas, incentivar la cultura de la innovación, entre otros. En el marco de esta política y en mi condición de maestro rural, tomo como una gran responsabilidad y un reto personal que al terminar mi gobierno en el año 2026, los niños y las niñas del Perú tengan una educación de calidad, con conectividad adecuada, en todas las escuelas, que les permita acceder a contenidos digitales acorde con sus necesidades. Comprometo desde ya a los gobernadores regionales, alcaldes y alcaldesas presentes y a las autoridades electas recientemente, para que hagamos realidad estos grandes objetivos. A los países hermanos y a la comunidad internacional, el firme compromiso del Perú de seguir apostando por la transformación digital, el fortalecimiento de la democracia, de la justicia social y la unidad de nuestros pueblos. Con estas palabras, y en mi condición de Presidente de la República del Perú, declaro clausurada la 15ª Conferencia Anual de Municipalidades e inaugurada la 7ª Cumbre Ministerial de Gobierno y Transformación Digital de las Américas. Muchas gracias. 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 Gracias.